Bienvenidos al Colegio Santo Domingo El Predicador. Good morning mis niños, ¿cómo están? Hoy vamos a trabajar el tema descripción de imágenes. Les pregunto, ¿ustedes alguna vez han sido solidarios con sus compañeros, con las compañeritas, con la mami, con el papá, con los tíos? ¿Sí? Pues sí, chicos. Sí hemos sido solidarios en algunas ocasiones. Yo te voy a mostrar esta imagen y este videíto que vamos a compartir y vamos a hablar acerca de la solidaridad. Chicos, vamos a observar este videíto, ¿ok? Vamos a prestar mucha atención. Es una tarea muy difícil y no sé por dónde empezar. Pues empecemos por el principio, o sea, por buscar el significado de la palabra solidaridad. Eso precisamente estoy haciendo. Estoy buscando entre los libros un diccionario, pero están muy altos y no alcanzo. ¡Ya te ayudo, Drumpi! ¡Ya lo bajaré por ti! ¡Recuerda que soy el más alto de todo el salón! ¡Aquí está el libro! ¿Qué buscas? Buscamos el significado de la palabra solidaridad, porque la maestra nos dejó un trabajo en equipo precisamente sobre la solidaridad. ¿Tú sabes qué significa? ¡No! ¡No sé! ¡Pero les ayudo a buscarla! ¡Pero les ayudo a buscarla! ¡No! ¡No! ¡Ya vieron quién vine, eh! Es Moyo y no puede caminar bien. Vamos a ayudarlo a llegar a su cupidre. ¿Qué te pasó, Moyo? ¿Por qué tiene pieso en tu pierna? Porque ayer me caí de la escalera y me lastimé tanto que tuvieron que ponerme esto para que me pueda curar pronto. ¿Y cuánto tiempo vas a estar así sin poder moverte? Poco más de dos semanas. ¿Dos semanas? Sí, me quitarán el yeso dentro de dos semanas. No te preocupes, Moyo. Dos semanas pasan muy pronto. Pero mientras tanto, yo me ocuparé de ayudarte a hacer todas las cosas que tú no puedas. ¿También me ayudarás a jugar? A jugar te ayudaremos todos porque en vez de hacer juegos en los que tengamos que correr o saltar, nos divertiremos con juegos de mesa. ¡O bien bien juegos! ¡Yo tengo unos juegos maravillosos que podremos jugar en equipo sin que tengas que moverte! ¿Ya está? Nos vemos esta tarde en la casa de Moyo. Avisa a tu mamá que jugaremos todos en tu casa. ¿De qué me estoy perdiendo por llegar tarde? Estamos planeando acompañar a Moyo mientras se cura de su... ¡Guau! ¿Y ese perrito tan lindo? Es mi nuevo amigo. Me encontré bailando por las calles y decidí darle algo de comida y mucho, mucho amor. Eso está muy bien porque estás protegiendo a un ser indefenso. ¿A un qué? A un perrito que no sabe defenderse solo. Déjame cargarlo. Sí, pero no me vayan a lastimar. ¿Podrías llevar al perrito a casa de Moyo para que nos acompañe todas las tardes mientras hacemos la tarea y jugamos videojuegos? Sí, llévalo. Así todos podremos cuidar de él y te ayudaremos a darle de comer y hasta bañarlo. ¡Sí! ¡Todos vamos a cuidarlo! Muy bien, mis pequeños. Acabamos de ver este videíto, ¿ya? Y ustedes han visto que los niños prestan ayuda, son solidarios, pero no solamente con las personas, sino también con un animalito. En este caso había un perrito y están siendo solidarios, están ayudando. Es bueno ser solidarios, ayudar a las personas, ayudar a nuestros prójimos, ¿ya? Porque eso nos hace sentir bien y también, pues, ayudamos cuando no pueden hacer alguna acción. O cuando alguien se encuentra, por ejemplo, en este caso el perrito, desamparado, ¿no? Entonces estaban ayudando los chicos, los niños estaban ayudando. Y así debemos nosotros ser solidarios con nuestro prójimo, con los amigos, con la familia, con los hermanitos, con la mami, con el padre. Ahora vamos a describir esta imagen que te voy a mostrar. Vamos a observarla muy bien porque está en la página 157 de tu libro, ¿ya? Ahora vamos a analizar la imagen y vamos a observar las diferentes formas en que puede ayudar una persona a su prójimo. En este caso la señora, ¿no? Está ayudando y la niña está ayudando a cruzar la pista, ¿a quién? A la abuelita. En este caso el niño se cayó y su amigo corre a ayudarlo. Todos están siendo solidarios con las personas. Muy bien chicos, vamos a poner en práctica entonces también nosotros en casa, en la calle, en el vecindario, en el parque, en donde sea, en el lugar en que estemos y ayudemos a nuestro prójimo. Nos vemos chicos. Los líderes de hoy, mañana y para siempre. Los líderes de hoy, mañana y para siempre.